¿Cabremos todos ahí? Seguro, 12 clientes en total. ¿Y así ganan algo? 1250 por cabeza. ¿Qué comeremos? ¿Un Rolex? Uno de sus clásicos. Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la miñonet. No digas palatabilidad. Esta noche será una locura. Bienvenida. Trataremos de que su velada sea lo más agradable posible. Bienvenidos a Hazor. Somos una familia. ¡Sí, chef! Se cosecha, se fermenta, se gelifica. ¿Gelifica? Se gelifica. No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú. Lo sabremos al final. ¿Quién es usted? Yo soy Margo. ¿Qué más le da? Tengo que saber dónde sentarla. ¿Con nosotros o con ellos? Este el menú. Los dibujos todos son nuestros. Esta lista de invitados. ¿Cómo les han conseguido? Esto no me gusta. Toda esta velada. ¿Qué cojones? Eso es escenografía. Nos vamos. Ya. Se ha planeado meticulosamente. Esto es real. ¿Qué coño está pasando? Tendrán una ventaja de 45 segundos. Joder. Muy bien. Los 45 segundos empiezan ya. Forma parte del menú. Largo de mi puto camino. Para esto han pagado. Tranquila. Moriremos esta noche. ¿Les habéis dicho que era mi cumpleaños? Hace tres horas parecía divertido.